¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al canal! Yo soy Lady Minina y en esta ocasión vengo hiper contenta, hiper emocionada, hiper 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 feliz porque Rambito y yo os traemos un super sorteo! Rambito, ¿tú estás emocionado también? ¿A que te hacemos hoy un delusión que hagamos este sorteo? ¿A que sí, mi vida? ¡Uy, cuento con esa cara! Este sorteo no se debe a nada en concreto, simplemente me apetecía, llevo un tiempo organizándolo en mi cabeza y ya lo tengo todo montado, así que ha llegado el momento de que os lo grabe y de que os lo suba porque bueno, hace ya un tiempito subimos de los mil suscriptores y yo estoy super contenta y es una forma de agradeceroslo, así que os voy a enseñar las cositas pero primero os voy a explicar las bases del sorteo, que son muy sencillas, ya veréis porque yo todos los sorteos que he hecho en mi canal han sido iguales de fáciles así que la primera norma es estar suscrito al canal, evidentemente la segunda norma es dejarme un comentario en el que me digáis que queréis participar y lo que os dé la gana y ya está eso sí, por favor os pido solamente un comentario porque si hay comentarios repetidos no lo voy a aceptar, no lo voy a dar por bueno así que es una pena que a la hora de hacer el sorteo os toque y se tenga que anular vuestra participación porque no habéis cumplido la norma solamente un comentario por persona y en esta ocasión voy a añadir una condición opcional, vale si queréis tener una segunda oportunidad de ganar el sorteo si queréis, solo si queréis, podéis seguirme en Instagram que os lo estaré dejando por aquí y dejadme en ese comentario en el que me diréis que participáis y lo que os dé la gana me dejáis vuestro usuario de Instagram para yo comprobar que efectivamente me seguís en Instagram así que ya sabéis, si me seguís en Instagram tenéis dos posibilidades de ganar el sorteo doble oportunidad de ganar este sorteo pero es opcional, vale, no hace falta si no queréis, si solamente queréis una oportunidad de participar en el sorteo pues lo dicho, suscritos al canal y comentario un único comentario si queréis doble oportunidad, pues me seguís también en Instagram y me dejáis vuestro usuario en ese mismo comentario, vale no en un segundo comentario en ese mismo comentario, por favor, por favor, por favor, vale que no es por mí ni es por capricho pero es que después se marcan como spam y muchas veces no me dan ni cuenta y vais a perder la oportunidad vosotros si me ponéis varios comentarios o sea que podéis participar desde todas las cuentas que queráis es decir, si tú tienes una cuenta de tu madre y tienes otra cuenta pues también desde la cuenta de tu madre de la de tu novio, de la de tu primo, de la de tu vecino de la cuenta de la persona que queráis mientras que estéis suscritos al canal el sorteo por cierto será internacional que no sé si lo he dicho pero bueno, por si no lo he dicho será internacional de todas maneras tenéis toda la información detallada en la cajita de información por si a mí se me escapa algo en el vídeo el sorteo empieza hoy, el día que se sube el vídeo y durará un mes exactamente como no sé qué día exactamente voy a subir el vídeo no sé qué día exactamente terminará pero imaginad, el vídeo se sube un día 1 pues el día 1 del mes siguiente es cuando termina el sorteo, vale terminaría el día 1 del mes siguiente a las 12 de la noche hora española de ese día, vale es un ejemplo, vale no es que se suba un día 1 no sé qué día lo voy a subir pero bueno sea el día que sea en que se sube este vídeo pues justo un mes después ese mismo día a las 12 de la noche el sorteo terminará y en los días siguientes haré un story por Instagram que os lo dejo por aquí de nuevo para decir quién es el ganador así que bueno por allí tendréis la respuesta del ganador el sorteo aquí lo cerraré para que nadie participe más a partir de esa fecha y ya está eso es todo eso son todas las normas fijaos qué cosa más fácil más sencilla para toda la familia y bueno los regalitos que se sortean chan 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 a ver vosotros sabéis que yo soy asidua a comprar la revista Glamour muchas veces la revista Glamour trae regalitos de maquillaje de cremitas y de cositas así pues bien muchas veces han venido cositas de regalos de la marca Benefit pero sabéis que yo no consumo Benefit porque Benefit no es una marca cruelty free pero sí que sé que hay personas a las que le da igual este tema vale pues bueno como yo no consumo estas marcas tengo esos productos de Benefit aquí muertos del asco algunos son de las revistas otros son de regalos que me han hecho mini tallas en fin productos de Benefit que por una u otra cuestión han llegado a mi vida y que yo no los utilizo todos están sin estrenar por supuesto vale pero he pensado ¿pa' qué tenerlos reenamoras ahí en un cajón muertos del asco sin estrenar sin abrir sin usar pudiéndoselos regalar a alguien que sí que los quiera utilizar o que sí que los quiera probar y al que no le importe que no sean productos cruelty free me pregunto yo así que bueno entonces he reunido unos cuantos y ahora que yo creo que ya es un paquetito bastante gracioso bastante jugosito os voy a enseñar las cositas que entra en el sorteo vale ya me diréis que os parece ya sabéis que todo lo que va a entrar es de Benefit y lo primero que os enseño es este gogotín de aquí que es una mini talla ahí lo veis y bueno pues es este producto de aquí no os puedo hablar de ninguno de ellos porque ninguno de ellos los he probado entonces no sé cómo funcionan vale pero bueno este es el primer producto además yo creo que todos los productos que os voy a enseñar son así como los más top de la marca son los que más suelo escuchar yo por ahí el siguiente producto es una mini talla del Porefessional que es un primer para el rostro vale es un primer que te rellena los poros abiertos el siguiente producto es otra mini talla en este caso del Gimme Brow que es un producto para las cejas también muy famoso en Benefit y también en traer el sorteo y los tres últimos productos van a ser tres mini tallas de tres máscaras de pestañas diferentes de Benefit las tres muy famosas las tres muy conocidas son estas tres de aquí vale la primera es la Day is Real que es esta de aquí y si no la pongo al revés pues mejor ¿no? yo siempre en mi línea anda que es esta de aquí vale la Day is Real super famosa la siguiente es esta de aquí que es la Roller Lash también super super famosa y la última es la Bad Galvan que es la más nueva que tiene Benefit y es esta de aquí y bueno esto sería todo estos serían los seis premios que entran en este sorteo ¿estáis escuchando el repical de las campanas? hasta la iglesia se está volviendo loca con el sorteo que estoy haciendo increíble espero que os guste un montón este sorteo espero que os haga mucha ilusión y que disfrutéis estos productitos y poquita cosa más sabéis como siempre que tenéis todas mis redes sociales en la cajita de información podéis darle un like al vídeo si os ha gustado compartirlo en vuestras redes sociales suscribiros al canal que sabéis que me pone muy muy contenta muchas muchas gracias por suscribiros al canal muchas muchas gracias por hacer que esta familia crezca un poquito más muchas muchas gracias por estar aquí viendo mis vídeos y nos vemos en el siguiente vídeo bye